hola buenos días a todos buenos días a todas otro día más y un saludo para todos desde el estudio número uno del jardín del bonsai de antonio ruiz estamos aquí otra vez estoy muy contento y bueno os quería contar una cosa antes de que se me olvide es como decía que a mí me encantaba me encanta el tío me encanta el malaje solo decía estoy muy contento estoy muy contento y hacía y y os voy a contar la cosa antes de que se me olvide bueno a ver esto que estáis viendo aquí que parece el hueso de un jamón en realidad no es un hueso de jamón es lo que ha quedado de la estaca de algarrobo de la primera las otras están ya también arregladas solo ahora ya para plantarlas bueno os voy a enseñar más cerca a ver digo que digo vaya a pensar que es un hueso de jamón y ahora lo va a ver que va a plantar el hueso y vas a con cocinó aquí de le va a brotar le va a brotar aquí y cerdos o lesiones bueno mira esto no es el hueso de jamón sino que él la estaca de algarrobo lo que ha quedado en la política todo el que ha quedado me destaca la media media estaba podrida esta toda esta parte verde que aquí también había una rama seca aquí también estaba también con las termitas estaban todas bueno la he limpio todas bien la he saneado todas y bueno le ha dejado la madera dura el que quita toda la madera ponida la he quitado toda la vida lo que ha quedado mira que está aquí está bueno a veces y tenemos la suerte de que nos enganche pues sería el argarrobo del ciclo sería el argarrobo del ciclo tiene una figura bueno maravillosa para darle luego líquido y arreglar por esta madera muerta precioso el agujero entonces se ve la luna y por aquí tiene todo pasa toda la hora se va a concentrar agua dentro que es el loco lo pudre cuando el agua se se concentra dentro de la madera se concentra dentro y no tiene salida y llega a abrir muchos troncos entonces hay que abrirle esto para que desagüe por aquí todo y la madera ya se mantenga ya firme y dura bueno pues esto lo que ha quedado pero estoy avisando dijo que no es un hueso de jamón voy a pensar eso que va a decir entonces ahora se dedica a plantar los huesos de jamón y se come jamón ya luego no es la estaca de del argarrobo bueno y como he dicho como he dicho pues estoy muy contento ahora hace solo falta que nos enganche las vamos a plantar a ver cómo es que está si la pongo así yo la posición de esta me gustaría que fuera esta en un futuro en un futuro me gustaría que quedara así para hacer la copa aquí y que el tronco tuviera todo este movimiento de viéndose toda la madera muerta por aquí y quedará por detrás también toda una figura bueno maravillosa maravilloso bueno vamos a intentar poner así que no sé si me va a dar la maceta suficiente pues tendría que buscar un cacharro un poquito más más ancho porque tiene que ir tendida y quiero luego enterrarla toda toda entera hasta aquí y vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver primero ya tengo a ver voy a preparar la maceta bueno las tengo ya preparadas esta es la más ancha a ver si la puedo meter aquí le he metido un montón abajo de drenaje porque tiene un agujero muy grande le he metido a la relita a la relita gruesa a la relita de la gruesa de 2 milímetros estos para drenaje abajo para que no para que no se desee se concentre el agua abajo ni mantenga no más que mantengan húmedas pero no que no se pueda encercar ahora le vamos a poner ah bueno he dicho una cosa primero una cosa primero voy a voy a ir porque esta les voy a ayudar un poco con hormonas porque era la estaca de el argarrobo sabéis que es muy 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 complicado muy complicado muy difícil yo ya ya lo dicho lo dije ayer que a ver ahora no tengo aquí algún día no me lo he preparado porque no pensaba a ver si hay por aquí alguno pequeñito algún pincelito no tengo ninguno aquí ahora joder la he cagado voy a esto no lo tenía previsto a ver voy a ir a un momento voy a coger un pincelito no irse si me queréis no irse ahora vuelvo ya estoy aquí a ver bueno que he dicho que le iba a ayudar un poquito con hormonas para estimular las raíces siempre yo normalmente no le pongo las estacas pero esta estaca es muy 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 difícil el argarrobo es muy difícil y no se puede dejar al descubierto el tronco si lo dejamos al descubierto pues normalmente pues no brota y si brota brota por debajo por donde está enterrado en el caso de que se hará de que enraizará bueno voy a mojar un poquito el pincel y echamos un poquito de polvo de hormonas en el tapón mismo de la botella y ahí donde todo lo puedes enraizar por todo lo que está enterrado le voy a poner un una chispita me voy a ayudar que no me gusta este pincel y y todos los cortes no hay que ponerle mucha cantidad que puede causar el efecto contrario por recalentamiento puede bueno esta que está un poquito mojada toda esta herida que hay aquí está herida, le vamos a poner también por aquí también la hormona se la podemos poner líquida podemos diluirla con agua con un poco de agua o darla en seco con el tronco mojado y el pincel mojado por ejemplo un poquito y así absorbe toda la bueno esta ya ahora le daremos también a la otra a la otra también conforme la vayamos plantando primero vamos a intentar de plantar esta yo digo que aquí en esta maceta no sé si me va a ir bien no sé si meterla así y luego cuando si enganchara por casualidad podríamos ya darle la posición que queremos ya de momento plantarla en esta posición a ver aquí yo me gustaría plantarla en esta, ven así en esta posición pero que ocurre que al hacer un que hacer ronando y la saca está volcada se viene aquí y yo lo que quiero ponerle ahora es una maceta de plástico cortada aquí encima y llenarla también de arlita arriba para que quede enterrado el tronco porque normalmente esto se hace con una bolsa de plástico pero a mi las bolsas de plástico no me gustan no me gustan las bolsas de plástico para para enraizar las estacas porque luego para aclimatarlas y a adaptarlas al clima pues hay que ir quitando la bolsa muy poquito a poco haciendo agujeros agujeros que se vaya haciendo poco a poco poco a poco le hace un efecto invernadero y vamos rompiendo la bolsa poco a poco a poco hasta que le quitamos ya la bolsa no me gusta porque luego incluso muchas veces en la brotación al pegarle luego al sol como una brotación muy tierna muy tierna y está criada esa dentro de 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 la bolsa le hace efecto invernadero incluso sin raíces no tiene raíces y ya nos va a pegar un brota en una brotación seguramente va a pegar una brotación por el efecto que tiene dentro de la bolsa y pero luego cuando quitamos la bolsa la mayoría se mueren pierden la brotación otra vez porque aún no llevan raíces siquiera entonces yo prefiero ponerle una una maceta metida encima una vez ya implantada meter una maceta encima con el culo cortado y las ponemos en lo alto y llenamos esto de gravilla y le hace el mismo efecto que el plástico porque está enterrada no les pega el sol no les pega y y esperar que brote y cuando brote ya brotarán brote de donde quiera por aquí arriba por aquí abajo por donde quiera si quiere brotar y nos enraiza va a sacar la brotación va a salir por la arrelita la arrelita gruesa va a salir para arriba y una vez que salga los brotes están saliendo por arriba por la maceta por la segunda maceta que está llena de arrelita cuando empieza a salir la brotación resulta que la brotación ya se va aclimatando ella sola porque va saliendo buscando la luz y cuando una vez que ya estén la brotación ya fortalecida ya podemos quitar entonces quitamos la maceta entonces quitamos la maceta y retiramos la arrelita y queda la estaca ya con su brotación ya ambientada ya al clima normal pero como la pongo para que yo pueda meter la maceta si la pongo así de pie para enraizar lo mismo va a enraizar tanto si está así como si está así pero no podemos ponerle la maceta que estoy hablando a ver o tendría que ser una maceta muy grande a ver con una de estas por ejemplo a ver si basta casi casi bastaría me falta un poquito un pelín me falta buscaré otra maceta más larga que seguro que tengo por ahí si hay largas por ahí hay largas las cortaremos bueno de momento ya voy a las voy a plantar como he dicho vamos a plantarla y luego nos encargaremos de ponerle la maceta bueno tengo aquí ya preparado el sustrato me he traído cuando traje las estacas me traje también en una bolsa se me queda afuera no es mi idea mi idea es que quede aquí así para poder meter la otra maceta y meterle las litas por lo tanto la voy a colocar así estaba diciendo que me he traído tierra de tierra de argarrobo del sitio la tierra de argarrobo es muy buena también para bueno para que no el árbol no extrañe tanto el sustrato le he mezclado he mezclado la tierra de argarrobo con el sustrato que utilizamos normalmente para para los bonsai después tengo otras cosas ahí encima y tengo el sustrato ahora se me ha quedado el sustrato aquí en el fondo el gasero y me tengo que agasar la monta la monta y para mí es un martirio porque yo estoy mayor ya ya soy muy mayor y me cuesta mucho agasar el medio del tal bueno con un poco de sustrato ahora lo vamos a palillear para que se asiente el sustrato no porque haga falta palillear esto porque porque no tiene raíces claro no tiene raíces pero sí que asentamos el sustrato el sustrato baja si hay bolsas de aire pues las quitamos quitamos bolsas de aire pero no solamente siempre se palillean los bonsai que tienen raíces que tienen un cepillón de raíces para mezclar el sustrato con las raíces pero también en estos casos cuando trasplantamos la estaca para no dejar bolsas como digo de aire debajo dentro pues lo palilleamos y asentamos el sustrato todo que quede el sustrato todo pegado sobre la estaca la estaca queda también más sujeta no se mueve no se va a mover porque estamos apretando un poquito el sustrato sobre sobre la estaca ahora tengo que ir a buscar una maceta más larga aquí no se si tengo aquí en el cuartillo o este de aquí arriba igual tengo que ir a bajar el sótano que en el sótano si que me parece que si que hay no se donde están tengo unas muy largas aquí en la espuadra larga que sería estupendo para esto porque como he dicho ya la otra no me va no me va a ir bien esta a ver no queda un hueco aquí muy grande tiene que cubrirla entera yo quiero que cubrirla entera la estaca entonces esto no va bien voy a ir me parece que tengo abajo ahora mismo no hice si Gracias por ver el video. 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 Me gustaría... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Qué? Yo lo que... ¿Qué? ¿Qué? Cualquier cosilla... ¿Qué? 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 Ahora se va a quedar ahí ¿Qué ocurre ahora con esto? Con la maceta esta Porque al llenarla de arrelita Aquí no va a entrar el aire Es como si tuviera un plástico negro Pero no vamos a tener que quitarlo Sino que va a brotar Los brotes van a salir por aquí Van a intentar salir todos por aquí Y así nos tendremos que quitar